Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Arte de Más Ciudad. Como invitado especial hoy tenemos al escultor Maximiliano Nuskri. ¿Lo pronuncié mal? Tranquilo. Nulquis Graffiti. Nulquis. Nulquis. Nulquis Graffiti. O Nulchi Graffiti. Nacido de dónde? En Buenos Aires, Argentina. ¿Y cómo resulta de Buenos Aires a Guedellín? La historia es larga. Pero brevemente, digamos que inicié un viaje. Después de la formación académica mía. Yo soy escultor, residido en la Universidad del Museo Social Argentino. Terminé la parte académica y empecé a viajar. Viajé a México. Y en México conocí una colombiana, una persona muy especial. Que al conocerla, bueno, se empezaron a dar una serie de eventos y cuestiones de cambio de residencias. De vivir un tiempo en México, en Argentina, en Colombia. Y fuimos como variando en eso. Pasaron muchas cosas en todo ese camino. Y decidimos en este momento estar viviendo acá. Qué bien. Entre ese viajar, conocer y estudiar, ¿cómo es el arte entre Argentina, Colombia y México? Compartimos algo que es continental. Que tiene que ver con la propia genética de cómo se formaron los pueblos. Digamos que Argentina tiene una influencia un poco más europea. Si se quiere en la parte académica y en la parte más conocida de lo que es el arte argentino. De sus influencias. Pero mantiene esa raíz americana. Me parece que eso es lo que tenemos en común. Por suerte y por fortuna hay muchas diferencias entre todas las culturas. Que le hacen más rico el crisol de toda esta manifestación artística. ¿También hay piedra en Argentina? Por fortuna tenemos piedra. Tenemos granito, tenemos mármoles. Sí, hay bastante variedad de piedra. Sí, 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 tenemos. Tenemos, compartimos con Colombia la cordillera. Así que somos vecinos de montaña. Sí, hay material. Hay mucha experiencia también en el trabajo. Mis maestros, dos de mis tres maestros trabajaron toda la vida tallando piedra. Son dos referentes que tengo muy importantes. Y mi tercer maestro trabajó en la combinación entre la piedra y otro tipo de materiales. Los tres de alguna manera influencian un poco mi manera de trabajar. ¿Qué movimiento esculpís? Sería demasiado si me vinculo a un movimiento. Yo diría que me acerco más al constructivismo, a lo que es el arte abstracto, geométrico, simbólico. Más por ese lado. ¿Qué trata de transmitir a través de tu obra? Depende. Depende de cada obra. Es una investigación constante, la verdad. Tiene que ver mucho con momentos propios vividos. Con cosas que van apareciendo de tiempos pasados. Y uno la manifiesta y la pone en un objeto como para marcar un momento, un antes y un después. Un portal o un hito. Pero hay de todo. Hay cuestiones de la familia. Hay cuestiones de la búsqueda propia. De cuál es el espacio que ocupamos. En el entorno que vivimos. ¿No es cierto? Con esto de la creación de un objeto permanente. Esta materialidad. Pero es variado. El repertorio es variado. Max, ¿cómo ha sido esa experiencia de acompañamiento, de trabajo, de instructiva con William Agodelo? Excelente. La mejor. William es un... William y la familia son unas personas maravillosas, bondadosas, generosas y honestas. Yo los conozco hace más o menos ocho años. Desde la primera vez que vine a Colombia y por personas en el medio pregunté dónde trabajaban piedra. Me mandaron acá y así desde el primer día me dijeron, esta es su casa, su taller, puede venir a trabajar y a participar de lo que hagamos. Y siempre hubo un trabajo colaborativo, de muchísimo respeto, de formación entre todos los que estábamos. Siempre estamos construyendo conocimiento entre todos. No, siempre es la mejor. Hay un buen equipo, hay una buena sinergia de trabajo. Sí, sí. Y esta idea del colectivo desde la cantera surge, ¿no es cierto? Este crisol de ideas diversas que mantienen siempre una línea del respeto. Eso es, me parece que es fundamental y es muy honesto de todos los que formamos parte de eso. ¿Hacia dónde te estás direccionando? La brújula está movida, la verdad. En mi trabajo personal, en la investigación escultórica, en este momento estoy trabajando con ensambles. Estoy en esta combinación de materiales lo más crudo y honesto que se pueda y en cómo se comunican la piedra, el hierro, la madera, en ese diálogo. Por ahí voy ahora. ¿Hay algunas exposiciones que podamos mencionar, que tengan como bonito recuerdo? Entre el viajar y venir. Sí, por supuesto. Para mí fue, en Argentina tenemos un museo de bellas artes que es bellísimo, con un bagaje muy, pero muy importante de obra que es muy rico de ver. México, el Museo de Antropología es fascinante ver todo lo que tienen ahí a la vista. Y Colombia, el Museo de Arte Moderno, también siempre estoy ahí atento de lo que pueda haber. En este momento hay una galería, no recuerdo el nombre, que tiene una retrospectiva de Negret, me parece. Fain Art, de Alberto Hugo Restrepo. Sí. ¿Pasaste a verla? Todavía no. Todavía no fui, pero la tengo ahí pendiente, que ahora hay un poquito más de tiempo, así que tengo que ir a verla. Sí, porque es ensamble, así que es algo de lo que a mí me interesa y mucho. Pasando un poco la hoja y dejando a Maximiliano como escultor, quiero aprovechar que también es gestor cultural y viene desempeñando una muy buena labor desde la casa de Borarango. Sí, como docente. Siempre la docencia es algo que me interesó desde Buenos Aires, de Argentina. En la docencia tuve la fortuna de trabajar con todas las edades. Trabajé desde pequeñito hasta universitario y pude ver y entender un poco de qué se trata también la vocación del docente. Y es algo muy natural y me encanta poder transmitir algo humildemente de lo poquito que uno conoce y ver cómo se refleja eso en los otros. Y qué pueden amasar y seguir produciendo y seguir creciendo. Desde la docencia, ¿qué es lo que más frecuentemente le dices a tus alumnos? Que sean comprometidos con lo que hagan, con lo que estudien, con la causa, que sigan, que sean comprometidos y que sean honestos. Porque más allá del interés que puedan tener, sea dentro de las artes, plásticas, musicales, teatrales, la escritura, el cine, lo que sea, si es honesto, va a salir bien. Es cierto, qué bien. ¿Cómo estás viendo el arte en Colombia? Bien, pujante. Hay mucha investigación desde la juventud. Están apostando mucho a nuevos proyectos, a nuevas cosas. Lo veo súper bien, muy bien. Hay mucho desarrollo. Por lo menos ve uno como un compromiso, ve que las artes clásicas hay vocación, ¿no? Sí, 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 sí. Hay vocación de formarse, tanto académica como fuera de la academia y de producción, ¿no es cierto? Continuamente hay un círculo que se está moviendo, eso es muy bueno. Y en ese movimiento competente exige que la calidad, que el trabajo, que la factura sea cada vez más impecable. Sí, sea cada vez mejor la factura y que haya un contenido, ¿no es cierto? Que no sea el mero hecho de hacer la forma de una manera perfecta y no más o de mandar a fabricar, sino que tenga un contenido que trascienda, que mueva un mensaje. Max, ¿qué te gustaría que te preguntara bajo el tema de más arte, más ciudad? Más vale, yo te respondo que me siento súper bien, súper cómodo. Es un espacio, primero, el que nos estás dando para participar, muy bueno, importante para poder uno transmitir lo poquito que hace hacia un lugar más grande. Y estoy muy feliz de estar acá en Colombia, de poder trabajar, investigar, de tener el proyecto de formar una familia, de participar de todo lo que se pueda. Qué bien. Y en ese orden de ideas, ¿dónde podemos contactarte? ¿Le puedo pasar mi teléfono? Por supuesto. Si hay un espacio donde uno pueda ver la obra personalmente, con cita previa, ahí está la cámara a tu disposición. Este viernes se va a hacer una exposición en la Casa Museo del Retiro, con el colectivo desde la cantera. Ahí van a ver un poquito de la obra que estoy produciendo acá en Colombia. Son dos visiones diferentes, una es una talla en mármol más bien clásica, y la otra son los ensambles en los que estoy trabajando. Así que ese sería un lugar para poder concurrir el viernes 4 a las 6 de la tarde. Ok. ¿Y teléfono? ¿Redes sociales? No manejo mucho. Soy un poco ermitaño en eso. Sí, claro, un teléfono, un celular. 321-783-7603. Con todo gusto, si me escriben ahí, podemos tener una reunión, una cita, lo que sea, y conversar de arte, mostrarles mi trabajo, lo que requieran. Gracias por hacer parte de nuestro proyecto y darnos a conocer tu vida y obra. Muchas gracias a ustedes. Te invito a que hoy despidas el programa. Esto ha sido todo. Gracias a la gente de Más Arte, Más Ciudad. Y bueno, hasta la próxima. Chao, chao.